En Potrero Largo, vereda de Guatavita, municipio lechero de Cundinamarca, 108 productores de leche asociados a la cooperativa multiactiva de lecheros de Potrero Largo, Coprolac, encontraron en la asociatividad la solución a sus problemas. Antes de estar en ella, vendían su leche de manera informal, asumiendo riesgos como el retraso de sus pagos y, como si fuera poco, a precios muy, muy bajos. Mientras que en Coprolac cuentan con ingresos seguros, por lo que todos los días su producción es enviada a Colanta, alianza comercial que ha mejorado sus ingresos y su calidad de vida. Esta cooperativa inició con 38 asociados, por la necesidad de que a veces no se les compraba su leche y no se les pagaba un precio justo. En ocasiones, cuando había sobreoferta, pues nunca, en las sobreofertas nunca venían a recogerle la leche, entonces el pequeño productor tenía que botar su leche al pasto o dárselos a los cerdos. Inició con 33 asociados, hoy día somos 102 asociados productores. Cada asociado lo compone una familia, que nosotros a esa familia la llamamos una unidad productiva familiar. Y esa familia en promedio está conformada por 5 a 6 personas. Entonces, si multiplicamos estos cientos asociados por 6 personas, acá en la cooperativa Coprolac, tenemos más de 600 beneficiarios directos que viven y se mantienen del trabajo de la producción de leche. Así como lo cuenta Nemesio, los productores de leche antes de estar en Coprolac no tenían estabilidad económica a causa de la informalidad en la que trabajaban. Inicialmente, ellos entregaban su leche en burro o caminando, pero desde que se asociaron eso cambió. Y ahora ellos cuentan con una moto o un carro que les permite transportar su producción de manera más rápida y cómoda. También el nivel de vida ha crecido bastante en ellos. Ya tienen servicio de internet, que la cooperativa también ha facilitado la llegada del servicio de internet acá a esta zona rural a través de antenas. Tienen su servicio de televisión, una luz fluida. Entonces, el campesino acá en el campo ya se siente como si estuviera en la ciudad porque tiene toda la conectividad y todo su estándar de vida modestamente mucho mejor que hace nueve años. Samuel González es asociado de la cooperativa hace 12 años. Se ha beneficiado con su familia gracias a las ventas fijas que les ha brindado la cooperativa. De manera que pudo comprar más vacas, aumentar su producción y entregar la leche todos los días junto a su esposa Leonor, evitando las incómodas trabas que se presentaban cuando tenían que trabajar con intermediarios. Venían carros a recoger de otras empresas. Ya le recogían a uno y entonces ya le pagaban uno para ir las primeras quincenas bien y después ya de última se iban quedando, quedando y ya se retiraron y no acabaron de pagárnoslo. Entonces, pues no era muy rentable. Desde que inauguraron la cooperativa, pues ahora traemos la leche ahí, nos la pagan quincenalmente y ha sido un muy buen beneficio para todos. Ya somos bastantes los asociados. Estamos muy contentos. La experiencia de Samuel y su esposa Leonor es la misma de todos los productores lecheros de la región. Es así como Coprolac no es solo un centro de acopio y venta de leche, sino la organización que transformó el contexto social y económico en el que vivían estas personas. Otra gran historia es la de Ana Isabel Garzón, una madre cabeza de hogar que ha sacado adelante a su familia y se ha beneficiado con los servicios que ofrece la cooperativa, como el de ahorro y crédito. Pues acá en la cooperativa se está manejando un crédito, pues se está manejando créditos y ahorros en el cual estoy asociada. Pues ahí nos sentimos favorecidos porque en cualquier, ahí mismo de la leche nos están quitando un porcentaje, digámoslo así, para ese ahorro. Pero así mismo, pues cuando uno se siente como que económicamente uno no puede más, digámoslo así, pues uno viene y retira o le dan a uno un crédito. Entonces, pues eso es muy bueno porque uno se ve beneficiado y no está, digámoslo, preocupado por ciertas, digámoslo, finanzas. Ana también siente que siendo parte de la cooperativa se ha empoderado como mujer y está muy orgullosa de ser campesina. A lo largo de que he estado afiliada acá a esta cooperativa, pues nos ha presentado grandes beneficios, puesto que ella nos ha presentado muchos proyectos donde nos ayudan con el agro. Además, pues también es una forma de mostrarles, por lo menos a mis hijos y a toda la demás comunidad, que no solamente la mujer, pues es un motivo para salir adelante, es un motivo para nosotros como mujeres no quedarnos ahí en stand-by, sino pues también ayudar a la familia y a aportar con un granito de arena para el diario vivir. La cooperativa Coprolac no solo brinda seguridad y estabilidad a sus asociados, también ha sido una empresa generadora de empleo para los jóvenes de la región, así como Juan Andrés Ramos, que se desempeña en el residuo de leche, una tarea importante, pues es el encargado de asegurar que la leche que recibe no tenga residuos de antibióticos que puedan ser perjudiciales para la salud de los consumidores. Bajamos a los tanques, sacamos la muestrica para hacer el antibiótico, esperamos que salga, bueno, por lo general siempre sale bien, es lo esperado, y desocupamos los frasquitos de las muestras y esperamos ya más tarde a que, a entregar a la leche al carro tanque. Los asociados pueden acceder a los productos del almacén de manera exclusiva y si no cuentan con el dinero, se les entrega el producto y cuando llega el pago de la catorcena, se hace el descuento. Cuando el asociado necesita un producto del almacén, simplemente él viene acá a la caja y ahí pues lo pide, si digamos tenemos el producto, le vamos haciendo un archivo plano mediante el sistema de Word Office, donde digamos al final, o sea como los cortes los hacemos cada 15 días, entonces eso va con respecto al tema de la leche también, ese tema cada 15 días realizamos un corte, sacamos el archivo plano por asociado y directamente ahí de la liquidación de la leche les descontamos lo que hayan adquirido durante toda la quincena y ese es el tema digamos para pago de todos los insumos. La cooperativa se prepara para hacer la transformación de la leche a sus derivados y ya cuenta con una planta para llevar a cabo este proyecto que permitirá la diversificación de sus productos y el crecimiento de sus ingresos. Nuestra meta es dentro del año 2020-2021 llegar a hacer la transformación de la producción lechera que hacen estos pequeños productores campesinos. Así cerraríamos el ciclo de que no solamente nos dedicamos al ordeño y entregar nuestro producto base a otras empresas, sino que permitimos que el mismo productor pueda beneficiarse de la comercialización, de su transformación y por ende de un mejor precio para que tengamos un poquito más de equilibrio en los ingresos de los pequeños productores de agricultores colombianos.